Les presentamos la noticia de hoy lunes 25 de julio Presunto coyote trasladaba a 13 venezolanos En su dirección del sector Entre Ríos, aldea El Champs, restauleo Fueron capturados dos presuntos coyotes y una mujer que llevaban de manera irregular en un autobús A 13 personas de nacionalidad venezolana que ingresaron al país Sin llenar los requisitos migratorios y quienes se dirigían hacia la frontera con México En Izabal recuperan vehículos robados en Villa Nueva Investigadores de la Dipanda localizaron el automóvil marca Misubich Con placa P530FBQ en la vía pública ruta a Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrio Izabal El cual según la base de datos tiene denuncia de robo de fecha 28 de agosto del año pasado en Villa Nueva Por lo que la investigación continúa Tres capturados por homicidio y violencia contra la mujer en Jalapa y Xuchitepeque En la aldea Guacamayas, Jalapa fue capturado Mariano López Pérez de 56 años en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de homicidio Mientras que Carlos Alfredo Beltetón Cruz de 28 años fue aprendido en el barrio El Porvenir, Jalapa por ser el presunto responsable de agredir a una mujer En otro caso, Walter Enrique Sánchez Beltrán de 30 años fue detenido en la colonia El Compromiso Zona 3 de Mazatenango, Xuchitepeque le aparece una orden de aprehensión por el delito de violencia contra la mujer En su manifestación física además tiene dos antecedentes por hurto y desobediencia Sindicado de extorsión en grado de tentativa es capturado Eric Emanuel de Jesús Echeverría Dávila de 21 años fue detenido por agentes del grupo de reacción inmediata Lobos Grill En la calzada Santa Lucía, Antigua Guatemala Zacatepeques al ser identificado se pudo establecer que tiene una orden de captura por extorsión en grado de tentativa Menor remitida con revólver ilegal Una menor de 15 años fue remitida al juzgado correspondiente tras un operativo anti-extorsión realizado por investigadores de la DEI Porque en una mochila llevaba un revólver ilegal y un teléfono celular Mientras que en la colonia El Paraíso 2 zona 18 fueron identificadas 110 personas, 59 motocicletas, 42 vehículos, un arma de fuego con su licencia Ucrania bombardea posiciones rusas en su ofensiva por recuperar el sur La aviación ucraniana ha bombardeado posiciones rusas en el sur del país en la región de ejércitos en su contraofensiva para recuperar parte del territorio perdido según el último informe emitido esta madrugada por el Comando Sur Para más información visítanos en nuestra página isabalentetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalentetv y Radio Feilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!